Algo crece dentro de ti No sabe como pero lo va viendo venir Sin tu querer se mueve en tus pies Tu cabeza marca el ritmo y no se puede contener No hay cadena pa' este sentimiento La luna nos atrae desde el firmamento Bajo los efectos de la gravedad Todos venimos por las ganas de bailar Somos la marea que sigue subiendo, sigue creciendo Somos la marea que sigue subiendo, sigue creciendo Que es lo que nos atrajo hasta aquí A todos nos unen las mismas ganas de vivir Las cosas se ven de un modo distinto Vamos a hacer lo que nos pidan nuestros instintos Entra, entranse, no te puedes resistir La luna y el sol están en línea por fin Tengo la impresión de que te va a gustar Todos a una como el agua del mar Somos la marea que sigue subiendo, sigue creciendo Somos la marea que sigue creciendo, sigue subiendo Somos la marea que sigue subiendo, sigue creciendo Somos la marea que sigue subiendo, sigue subiendo Nota tu respiración como sigue compás Que le marca el latido en tu pecho Siente como tus latidos se adaptan al tiempo Que marca este ritmo creciendo Lleva tus manos al cielo, deja que el bombo haga lo demás Hoy la luna es como un anzuelo Que te llama, que te llama Tengo lo que tú querías para esas ganas de bailar Recarga la batería que tú acabas de empezar Somos la marea que sigue subiendo, sigue creciendo Somos la marea que sigue creciendo, sigue subiendo Somos la marea que sigue subiendo, sigue creciendo Somos la marea que sigue creciendo, sigue subiendo Gracias.